¡Que pase el siguiente! ¡Quiero ver al maestro! Yo no atiendo a chicos. El médico de niños está acá al lado. Yo no soy ningún nene. Tengo 35 años. ¿35 años? No puede ser. ¿Cómo entonces es posible que tengas estos brazos tan chiquititos, esos deditos tan chiquititos, estos sombritos tan chiquititos, estas orejitas tan chiquititas, esa nariz tan chiquitita, todo chiquitito? No, maestro. Ese es mi problema. No tengo todo tan chiquitito. Tengo algo muy grande. Y las chicas se asustan y no me dan bolillas. ¿Y qué es eso tan grande que tenés? No se lo puedo decir. Adelante de ella. Decilo tranquilo. Esta no se asusta de nada. Maestro. Pero a mí me da vergüenza. Hagamos una cosa, vamos al fondo y ahí me lo decís. O mejor, me lo mostrás. Después te cuento. A la mierda. Maestro, ¿qué pasa? Quedate ahí. No se te ocurra venir. Está bien. Me quedo. Pero maestro, ¿qué le pasa? ¿Por qué llora? ¡Qué injusticia! La vida es injusta. Porque algunos tanto y otros tampoco. ¿Para qué carajo tenías que venir? Para barbaros de la vida. No, maestro. Yo tengo problemas con el tamaño. Si vos tenés problemas con el tamaño, yo me tengo que tirar un tiro a la bola. ¿Dónde está el chumbo? Pero maestro, ¿qué va a ser? ¡Pagar un tiro! ¿Dónde está el chumbo? ¿Dónde está el chumbo? No, maestro. ¿Qué va a ser? Maestro, no, por favor. Por tu culpa, enano de mierda.